Hoy Deportes, con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes, en RadioHoy.cl. La información y el deporte es ahora. Hoy Deportes, con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes, en RadioHoy.cl. La información y el deporte es ahora. Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Hoy Deportes. Estoy esta vez Maximiliano conduciendo y no me encuentro solo, sino que también estoy con Caloyero Sandoval, como compañero en este programa del día de hoy. ¿Cómo estás, Calo? Bien, amigo Max. Bien. Ansiosos de empezar este programa. Ansiosos de empezar este programa porque el fútbol nacional volvió. Ya pasamos por el receso de invierno. Coloco lo tuvo un fichaje solamente. Ya llevamos dos lunes consecutivos sin hacer el programa, así que hay mucha información para el día de hoy. También tenemos a Roque. ¿Está Roque por ahí? Un gusto de saludar a Max, a Calo y a todos los auditores que nos están viendo y sintonizando también a través de Hoy Deportes. Así que un gusto poder participar el día de hoy en el programa. El gustazo es todo nuestro, Roque. De verdad, hace mucho tiempo, hace dos semanas que no nos veíamos los lunes. Así que vamos... Unas ventanitas de feriados. Sí, los feriados que se agradecen. Se agradecen los feriados. Vamos a empezar con campeonato nacional. ¿Les parece? Sí, claro. Y empezamos con el jueves 30 de junio que jugó Nublense vs. Audax Italiano a las 7 de la tarde. Que ganó en la escuadra visitante 2 a 1. Un difícil encuentro, muy peleado y que los itálicos ganaron. Un Nublense que, a pesar de que no tuvo la posesión del balón, tuvo mayor cantidad de remates al arco. 5 en comparación de Nublense que tuvo 1. De hecho, fue la ocasión clara que tuvo Nublense de anotar. Una defensa de Audax Italiano que estuvo bastante férrea. Una buena táctica, a pesar de que Nublense mantuvo la posesión del balón. Jugó al pase. Bueno, obviamente, como está en segundo o tercero en la tabla de posiciones, que más adelante lo vamos a confirmar. Este partido, Roque, ¿qué sensación te da de la punta del campeonato? No, creo que es un traspié el de Nublense, considerando quizás el receso por ahí, la Copa Chile, donde también tuvieron algunos problemas con Independiente Causquén. Es quizás un poco de sorpresa, los pueden haber pillado ahí en algún momento de exceso de confianza, quizás, en un equipo que se veía muy sólido y que tuvo este remesón. Pero lo importante es que le haya ocurrido en este momento del campeonato para que lo resuelvan rápidamente. Yo creo que frente a Independiente Causquén, quizás pecaron de ver, no es cierto, la diferencia que puede haber entre una categoría y otra. Exceso de confianza y con Audac se vieron sorprendidos por el equipo itálico que, por lo demás, está empeñado en recuperar puntos y zafar de situaciones complejas en la tabla de posiciones. Así que se encontró con un duro rival que lo terminó superando. ¿Nublense en la Copa Chile le ganó a Independiente Causquén en penales? Si no me equivoco, en el partido de vuelta. ¿Empató? Tuvo una clasificación bien dura, logró clasificar, pero tuvo inconvenientes con Independiente Causquén. Es que ahí bien... Muy, muy dinámico el equipo de Causquén. Una grata sorpresa dio Independiente Causquén en Copa Chile. Es que ahí bien, como dices tú, el exceso de confianza es un factor a tener en consideración en todos los partidos, sobre todo con estos equipos que están en primera división, están disputando el título del campeonato nacional. Así que, ojo ahí porque, bueno, como vean, es un traspié, pero esto se podría convertir en algo más. Sí, y también le pasó a la U de Chile contra General Velázquez, que salieron dos a dos también. Una Copa Chile con muchas sorpresas. Con muchas sorpresas y si, en casos hipotéticos, la Audax perdiera con Ñublense, o sea, imaginándonos, Ñublense tomaría la punta. Llegaría a la cima del campeonato, pero como esto no pasó, quedó segundo, con 29 puntos atrás de Colo-Colo, que viene con 30 puntos. Sí, Colo-Colo que en el último partido empató ante Everton de Viña del Mar, y tuvo dos expulsados, uno al minuto 25, Esteban Pavés, y otro al 76, Rojas. Un partido de Colo-Colo que estuvo con baja posesión del balón, pocos pases, Colo-Colo que no se entendía y se están haciendo notar las disputas que están teniendo los jugadores. Esa disputa que parece que hay entre Solari, el elenco, todos los jugadores de Colo-Colo, incluido el director técnico, ahí está empezando a afectar al juego de Colo-Colo. Y también claramente, ahora que se viene para la Copa Sudamericana, ¿qué va a pasar también con este Colo-Colo que viene de un empate con, como tú ya lo decías, con Everton de Viña del Mar, y también que estrenó fichajes, fichajes? Sí, tiene un fichaje Colo-Colo, un fichaje nuevo que no lo tengo notado. Boussat, que viene de Vélez. De Vélez-Arfield. Vélez-Arfield, ex equipo de... Un delantero que juega principalmente por el sector derecho. Es un jugador de ofensiva. Rápido. Con no mucha continuidad en Vélez-Arfield. Pero al parecer en Colo-Colo tienen buenas migas con Vélez-Arfield, ya trajeron a Amor, ahora traen a Boussat. Por lo tanto, hay buena relación con Vélez-Arfield o con los representantes que trabajan con el cuadro argentino. En el partido con Everton de Viña del Mar, Colo-Colo, de todas maneras, tuvo un equipo mixto con algunos jugadores que no son todas las semanas titulares, pero que son parte del plantel estelar de Colo-Colo. Entonces, cuando en Colo-Colo se habla de suplencia, hay que tener cuidado porque son suplentes que están en un nivel alto del fútbol chileno. ¿Qué quieren demostrar? Son jugadores de Colo-Colo y tienen que demostrar que son parte de un plantel estelar. O sea, esa es la gracia de contar con un plantel numeroso y ser competitivo. Pero claro, eso en el medio nacional a Colo-Colo le basta, a nivel internacional le falta. pero creo que el partido fue muy entretenido, fue un partido donde Everton propuso siempre y creo que al final se define de manera polémica porque son dos penales muy cuestionables desde el punto de vista del criterio del juez del compromiso porque creo que el penal que le cobran a Everton rebota en la rodilla y después el jugador mirando hacia atrás le da la pelota en la mano y el juez cobra penal. Después en el penal de Saldivia, que no lo cobra el juez, esa es la polémica porque cobró el penal a Everton y no le cobró el penal a Saldivia a Colo-Colo en favor de Everton. También pues el defensor cae, ¿no es cierto? Obviamente tiene que afirmarse con algo y también está mirando para otro lado pero la pelota le queda en el brazo. Él detiene el balón con su cuerpo y con su mano y no lo sancionó. Entonces se generó esa polémica con respecto al criterio del árbitro con la sanción de los penales, lo que le dio más emoción al partido porque Colo-Colo al final terminó con nueve jugadores y Everton no supo aprovechar los minutos que jugó con esa ventaja. Sí, pero a pesar de ello, ¿tú crees que las...? Yo pienso que sí, que las discusiones que está teniendo el plantel son un rol a tener en consideración cuando están jugando un partido porque si tú tienes una plantilla que está peleada tanto el cuerpo técnico como los jugadores a veces no hay una relación de vamos a hacer lo que el DT nos dice para ganar sino que es jugamos a nuestro modo y eso también puede generar un problema entre cuerpo técnico y jugador. No hay duda de que hayan habido episodios en el último tiempo en Colo-Colo que han quedado en evidencia porque las cámaras así lo han demostrado donde el primer episodio creo que es bastante negativo cuando Quinteros entra al campo de juego a recriminar a Falcón y lo empuja. Me parece que por muy técnico que sea él debe también mantener la calma y no empujar a uno de sus dirigidos considerando más aún que el jugador está en un momento de exaltación está picado como se dice está con mucho fervor discutiendo y peleando o alegando lo que él cree justo con los rivales de guste o no esa es la forma que tiene de Falcón de jugar al fútbol y entrar, ¿no es cierto? cuando el jugador está tan caliente y pegarle un empujón me parece que es negativo. A lo buen chileno tiene poco temperamento. Me encuentro correcto que entre a decirle cálmate, no te metas en el río ya tienes amarilla pero otra cosa es que el entrenador llegue y te empuje porque tú estás tan caliente en ese momento que si Falcón hubiese estado más descontrolado también podría haber tenido una reacción muy negativa en contra del entrenador lo que habría sido un escándalo muy grande. Después lo de Solari con Gil me parece más doméstico más de cancha de fútbol no le atribuyo algún quiebre entre ambos jugadores lo atribuyo más a una pasión futbolera que se da en cualquier cancha del mundo en un patio en el colegio o en una liga de fútbol profesional se agarraron a garabatos pero fue puntualmente por una molestia que tenía Gil por la forma en que concluyó la jugada Solari Pero estos problemas tienen que solucionarlo pronto porque se vienen mucho más fechas y Colo Colo no puede desperdiciar también Yo creo que Colo Colo está con la moral bien alta con respecto a la sudamericana porque creo que el 2-0 ante Inter no es una llave cerrada yo creo que lo vamos a conversar después seguramente el bloque sudamericano pero entrando más rápidamente en eso creo que no es una llave cerrada entonces es difícil el partido en Brasil pero el 2-0 es un marcador bastante positivo en realidad como para llegar a jugar ese compromiso Tranquilizable se puede decir con el 2-1 a mí me parece que el 2-1 el último el gol que le anulan a los brasileños eso fue un algo muy positivo para Colo Colo de tal manera de llegar con la moral bien alta enfrentar el duelo con los brasileños no está todo cerrado Es que en Brasil es difícil dejarlo cerrado sobre todo contra un equipo que es internacional que es un rival potente a los dos equipos chilenos le tocaron rivales potentes en la sudamericana pero lo vamos a hablar un poquito más adelante porque ahora estamos con el campeonato nacional también se enfrentó Palestino contra Unión Española Unión Española que estaba compartiendo el primer puesto con Newblance que perdió contra Palestino un expulsado ganó Palestino 1-0 y como lo pueden ver acá en la tabla al lado Unión Española queda en tercera posición con 29 puntos Unión Española ¿puede ganar el campeonato este año o lo va a ganar Colo Colo Newblance? Yo le tengo fe a Unión Española lo he dicho desde el principio me gustaría que ganara Unión Hasta el momento ahí están los tres candidatos que es Colo Colo Newblance y Unión Española y con este tropiezo también a lo mismo que Newblance tenía para tomar la punta tenía para tomar la punta y en el clásico de Colonias lo perdió con Palestino pero vamos a ver qué va a pasar también en esta próxima fecha que se juega esta semana esta semana y el campeonato está más caliente que nunca está difícil la próxima fecha ya hablamos de Colo Colo la próxima fecha de Colo Colo es este domingo a las 3 de la tarde el domingo 10 a las 3 de la tarde y Unión Española se va a enfrentar a una universidad católica que viene de ganar 2-0 ante Coquimbo Unido ayer así que ese partido va a estar bueno Católica Unión Española porque parece que Católica quiere empezar a remontar a subir posiciones en la tabla volver a lo que debería tener planteado desde el principio del campeonato una Católica que muchos aficionados quieren el pentacampeonato hacer historia en el fútbol chileno pero que la mitad de la jornada o sea la mitad del campeonato no les fue bien y ahora partieron con una victoria así que ese partido del lunes del próximo lunes 11 de julio a las 18 horas es de esperar y una Unión Española y Católica que ambos tienen que sumar para por una parte Unión Española que necesita sumar para seguir en la pelea del campeonato y la Católica que por otro lado también necesita sumar para salir de este mal momento que está pasando se juega en el Santa Laura en el Santa Laura y también tenemos a Universidad de Chile versus Unión La Calera que se jugó el mismo sábado 2 de julio a las 5 y media en el Santa Laura también que la U ganó 2 a 1 a Unión La Calera con un expulsado con un expulsado que fue Cristian Palacios El partido de Universidad de Chile lo encontraste bueno yo no no pude verlo los tiempos de los partidos no me dio pero estuvo bueno el partido se vio una Universidad de Chile como los últimos partidos de la temporada o en la misma Universidad de Chile que el inicio no hay cosas que que hay que tomar en cuenta del compromiso de la Universidad de Chile con con Calera eh primero eh un primer tiempo muy malo ya muy malo muy pobre futbolísticamente como expresión de fútbol eh una Universidad de Chile que no 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 encuentra armonía colectiva desde el punto de vista del del desarrollo del juego de la de la creatividad de tres cuartos de canchas adelante eh no hay un medio campo que que se haga dominador del juego eh y terminan en una en una lucha permanente con con los rivales eh corriendo mucho eh y no generando fútbol por lo tanto me parece que el primer tiempo fue muy negativo para para la U eh porque la Calera es un equipo con oficios un equipo que tiene jugadores de muy buen nivel y y obviamente se hicieron sentir en el terreno de juego son jugadores que han estado ya en el ámbito internacional y Calera es un es un rival durísimo para cualquiera no y por lo tanto si no eh lo que te decía es que además eh en el segundo tiempo cuando entró Darío Osorio con ese chico la joya que le dicen algunos eh cambió el partido cambió el partido eh a los minutos 63 con un zurdazo de afuera del área potente 1-0 para el grito de los azules pero también en el minuto 68 cuando Cristian Palacios hizo una falta que para mí si era es roja lo mismo que coincido con el que estábamos hablando afuera del programa que esa fue roja claramente Roque y en ese minuto en los 70 Cavalleri Cavalleri va y le hace el gol a la U con una con una jugada estupenda con el Sacha Saez que de primera y en los últimos minutos en los 90 más 5 eh Bastián Tapia eh hizo el 2-1 para la locura azul básicamente eh la cantera tuvo que salvar al equipo sí pero ahí hay hay una hay un punto de a destacar digamos a favor de la Universidad de Chile y que tiene que ver más más que con el con los jugadores que habían en el campo de juego con la con la mentalidad del entrenador eh porque iban ganando 1-0 eh les expulsan a Palacio quedan con 10 y le empatan a 1 y él y él no no toma resguardos defensivos como para cuidar el 1-1 con un hombre menos él arriesga sino que él siguió arriesgando y y puso a Sabi y buscó después que de una otra manera seguirle buscando el arco rival con todos los ripios que tiene la U y lo consigue en una pelota muerta con una con una jugada sobresaliente digamos de de Bastián Tapia que se descolgó de los zagueros de los marcadores y buscó un un golazo para para convertir lo que había sido una tarde bastante amarga amarga pobre y amarga desde el punto de vista del del juego de la expresión futbolística lo termina transformando en una en una fiesta para la para la hinchada azul sí entonces esta semana para la U va a ser mucho más eh tranquila más auspiciosa con mayor eh eh alegría en el que en los campos de entrenamiento y eso va abriendo ¿no es cierto? eh sensación de que se está mejorando sí pero la U tiene tiene mucho que hacer tiene mucho mucho trabajo todavía Diego López por delante porque durante largos pasajes del partido eh Universidad de Chile se vio una vez más eh con un rendimiento futbolístico muy 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 poco certero poco creativo en ofensiva y con con ripios grandes en en defensa sí muy vulnerable a mí a pesar de que como lo comentan ustedes eh la defensa no estuvo bien eh esa dupla del Tapia de centrales los dos Tapia me gusta bastante le veo un un buen futuro a ambos defensas creo que puede pueden llegar a algo a una a una posición o sea a la posición está pero me refiero a una posición como defensa a nivel nacional bastante elevada por otra parte hablando Universidad de Chile se enfrenta el domingo 10 de julio eh contra Deportes Antofagasta a las 3 de la tarde a las 3 de la tarde así que ahí está los partidos eh más importantes o con más eh expectación eh expectativas también para para verlos a ti Rocky ¿cuál es el partido que más te te llama la atención? porque a mí el de Unión Española contra Católica es el que más me me tiene ahí al tanto porque Unión Española se juega el título y Católica aún está con con ganas de remontar así que yo yo espero harto de ese partido ¿tú? eh no sin duda que en el papel el partido de Unión Española con con la Católica en Santa Laura es el más atractivo primero porque los hispanos acaban de perder con Palestino eh si están terceros en la tabla de posiciones y perder un segundo partido en forma consecutiva les puede bajar mucho la moral y y le da oportunidad a los más cercanos seguidores de Unión a alcanzarla o sobrepasarla entonces Unión si quiere seguir siendo protagonista del campeonato en este fin de semana ante la Católica eh tiene una una buena tarea por delante y y Católica fíjate que ayer escuchaba a Holán y le estaba como bajando el perfil a la presión eh por eh dar alcance a los punteros ¿sá? él señaló que el objetivo era alejarse eh de la zona de de la zona baja de la tabla de posiciones que ese era su primer objetivo no tener problemas con con esa zona y todos sabemos que con ese plantel es imposible que la Universidad Católica tenga problemas en esa zona o sea si Católica llega a tener problemas de descenso o de estar cerca del descenso o con el fantasma del descenso es un rotundo fracaso un rotundo fracaso porque un plantel de esas características o sea ni pensar en estar en una posición de esas características pero su técnico insisto estratégicamente quitándole presión a sus jugadores quitándole presión a la hinchada señaló que su objetivo era alejarse de la zona del descenso y no y no ir a la casa de los de los punteros eso de la boca para afuera no me cabe ninguna duda ¿ya? pero para adentro obviamente que Católica tiene que ir sí o sí con todo lo que resta del campeonato a dejar todo lo que tiene en pos de alcanzar los punteros si no no tiene si no un plantel de esas características es un derroche de dinero entonces no que Católica esté para eso pero a lo mejor la táctica que está ocupando Holán es que tenemos que ganar los partidos todos los partidos para zafarnos de la zona de descenso ¿cachai? y si tú ganas todos los partidos yo creo que por números te da solo de que podés llegar a la punta por eso te digo que es una es una estrategia desde el punto de vista del discurso ¿ya? desde el punto de vista del mensaje porque ayer se lo preguntaron derechamente ¿este triunfo ya los encamina a ir a la casa por la a la casa de los punteros? no dijo el objetivo de zafar de la de las zonas de peligro pero Católica no está para eso o sea y mientras más lejos esté de la zona de peligro Católica no está para eso no es un elenco formado para para tener ese objetivo por lo tanto es estratégicamente nomás bajarle el perfil sacar presión pero lo que le resta a Católica de aquí en adelante es amenazar duramente a los punteros y tenlo por seguro que si gana Unión todo esto se va a la quiebra el colmillo de los jugadores de de Católica va a ser de dos metros bueno así que vamos vamos a seguir hablando de fútbol en la segunda parte vamos a hablar de fútbol femenino que ya se acerca a la Copa América en Colombia vamos a estar con Ana así que vamos a ir a una pequeña pausa comercial y volvemos con más de Hoy Deportes no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados MG despachos a todo Chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados MG estudio jurídico Global News abogados especialistas en derecho de familia civil y laboral las deudas de Agodian Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad para consultas y atención personalizada escríbenos al mail contacto arroba global news punto cl o visita nuestra página web www.globalnews.cl y pide tu hora de atención sin costo en Global News estamos al servicio de la gente el tío hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un whatsapp al más 56 9 63 55 0 1 52 la música que tú programas suena en la hoy quieres llegar a millones de clientes invirtiendo sólo una parte de tu presupuesto mensual quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan sólo 150 pesos diarios ya está aquí agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios agente 365 te entrega una solución y mucho más por sólo una fracción de ese valor agente 365 la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de chile vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temazos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí andrew de argentina hola tío hoy soy deb saludos desde españa radio hoy es mi radio hola mi nombre es eric y los estoy escuchando desde la van a cuba hola tío hoy es un placer estar escuchando a majo os mando un saludo desde brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy ángela y soy de puerto rico hola tío hoy aquí una peruana desde italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy alexa de mexico tengo 8 años hola tío como estas te saluda monica osuna desde paraguay hola tío hoy estamos streamando desde los estados y te agradecemos por participar de este stream hola radio hoy soy laxane y los escucho desde nicaragua hola tío soy majo de bolilla hola radio hoy chile muchos saludos desde honduras hola tío te saluda eric desde ecuador hola soy mavel de buenos aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludos desde la escuela hola radio hoy les saluda germayor y manciades de guatemala hola amigos de radio hoy tío hoy tío hoy tío hoy para chile américa y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial el área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol hoy deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera vez y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto cl y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy Radio Hoy es una empresa hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile América y el Mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial y estamos de regreso en Hoy Deportes y ahora vamos a hacer un pequeño vamos a hablar un poquito de rugby del top 8 porque aún se está jugando estamos ¿en qué fecha estamos? ¿en la décima fecha? La décima fecha si no me equivoco décima fecha del top 8 y la tabla de posiciones están compuestas de la siguiente manera Estad francés primero con 16 puntos Old Boys segundo con 15 Católica tercero con 13 puntos Old Max con 11 está en cuarto Cubs con 9 puntos Country Club con 9 puntos quinto y sexto séptimo Old Jones con 6 y Sporting con 0 ahora ahora sí son 8 el top 8 ahora se puede decir top 8 ¿qué nos puedes comentar de los resultados de los partidos anteriores? Bueno Old Boys contra PwC Country Club como también lo acabas de mencionar Old Boys ganó 27 a 15 Old Jones salió 25 a 5 contra Sporting Universidad Católica ganó 26 a 22 un partido apretado contra Stan Frances y Cubs ganó por por París 73 a 0 a Old Max wow ese último resultado me aplastante 73 a 0 73 a 0 y también tenemos los próximos encuentros que se juegan el 9 de julio y el 10 de julio que tenemos el primero con Old Boys sábado y domingo sábado y domingo para la gente que no sabe Old Boys versus Old Max a las 12 de la tarde en el lugar de Old Graham Club también tenemos Universidad Católica versus Old Jones a las 4 y media de la tarde en San Carlos de Apoquindo claro tenemos también Stan Frances contra Country Club a las 4 y media en el recinto de Stan Frances y por último para cerrar la fecha tenemos Sporting Sporting versus Cubs a las 3 de la tarde el 10 de julio y el lugar va a ser en el Sporting Club recinto del local yo de los partidos que más me interesan ver bueno hay que hablar también de que Cubs ha perdido varios encuentros viene venía bueno es el campeón de apertura ahora que estamos en en el punto intermedio no está no le está yendo bien a Cubs que es el actual campeón pero a pesar de ello podría remontar no si Cubs puede remontar tiene un buen plantel y como tú dijiste es el actual campeón y todo puede pasar en esta fecha restante de hecho estamos recién en la cuarta fecha hablamos de 8 7 estamos recién en la cuarta fecha del campeonato Arusa de hecho en los partidos anteriores hablando del campeón Cubs pató a 41 contra Católica en la jornada que se jugó antes y la segunda fecha Cubs no jugó y en la primera Cubs tampoco así que tiene partidos menos tiene dos partidos menos porque contra Old Jones se se aplazó el encuentro así que a mí a mí me parecía raro no es por 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 fanatismo aquí somos totalmente neutrales neutrales pero me parecía raro de que Cubs siendo el campeón de la apertura estuviera séptimo séptimo no no quinto estuviera quinto entonces eso era lo que más me dejaba con la duda de que porque está quinto si es el campeón de apertura normalmente los campeones se mantienen en un en una en una buena posición segundo primero tercero más o menos por ahí son cuatro fechas hasta el momento y queda queda campeonato queda mucho más y todo puede pasar pero en esta sección ya no vamos a hablar solo de rugby sino que también vamos a hablar de fútbol femenino porque se acerca la copa américa en colombia y para ello tenemos a ana como estás ana hola 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 ahora sí hola me escuchan sí ahora sí te escuchamos perfecto hola chicos hola que tal ana como estás que esperas de la selección en esta copa américa porque aún no partimos claro miren haciendo un pequeño contexto la selección viene de jugar su última fecha FIFA una fecha FIFA que dejó varias dudas una fecha FIFA en que enfrentó en doble oportunidad a la selección de Venezuela una selección que viene haciendo un muy buen proceso que viene confiando en una entrenadora nueva que le ha dado resultados que tiene jugadoras de gran trayectoria y también siendo importante en campeonato europeo se complicó bastante la selección chilena no solo logró el primer triunfo en la historia por una fecha FIFA clase A contra la selección nacional sino que también le ganó dos veces le ganó dos veces y de manera contundente viajó porque la selección ya se encuentra en Colombia viajó ayer en la madrugada y dejó bastantes dudas en lo que es la selección después estos dos partidos sale la nómina definitiva queda finalmente abajo Fernanda Pinilla y María Cristina Julio bajas esperables el problema no fueron estas bajas sino quienes fueron las nominadas una selección a la que le falta gol que hay un análisis por parte de José Leteriero en las conferencias de prensa que lamentablemente no son transmitidas no quedan tampoco guardadas para que después la gente las pueda escuchar en que una dice el técnico lee bien lo que pasa en la cancha que está desconectado al medio campo con con las delanteras que a Chile le falta profundidad que le falta llegar arriba y eso lo ves técnico pero no sabemos si confía demasiado en ciertas jugadoras que han demostrado que no tienen la capacidad para dar vuelta a eso o simplemente donde están las jugadoras cuál es el problema en que hay un análisis bueno pero después en la cancha eso no se ve ejecutado un plan para cambiar la situación no solo fue contra Venezuela sino que también en los partidos anteriores por ejemplo contra Colombia y quedan aún más dudas cuando se enfrenta contra Venezuela en campo nacional con frío con circunstancias naturales que le favorecen al juego de la selección nacional y se va a ir a un Colombia con calor con humedad con altura donde Chile ya lo ha pasado mal entonces desde mi perspectiva es un panorama bastante preocupante sin embargo la selección chilena tiene en qué resguarda la parte de la nómina es la misma nómina que se ocupó para esta fecha FIFA o las cambiaron no me refiero a todo el plantel pero si hubo un par de jugadores que cambiaron no es la misma nómina se hizo una nómina de 25 jugadoras para esta fecha FIFA de estas 25 jugadoras dos quedaron abajo porque la lista final solo puede considerar 23 y como les mencionaba las jugadoras quedaron abajo de esa nómina original para la fecha FIFA y que ya viajaron a Colombia fueron Fernanda Pirilla y María Cristina Julio analicemos un poquito la 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 nómina de esta de la selección chilena primero las arqueras yo creo que en la parte del arco estamos completamente tranquilos porque está Kristen Edler la mejor arquera del mundo campeona de Champions tiene premio de Best así que por esa parte tranquilito nos vamos Natalia Campos de Universidad Católica que tampoco está jugando de Universidad de Chile y Antonia Canales de Colo Colo así que yo creo que por la parte del arco no deberían haber mayor problema pero la arquera no juega sola juega con defensas ahí está Camila Saez Carla Guerrero Daniela Prado Rosario Balmaceda Geraldine Leighton Fernanda Ramírez y Javier Atoro Javier Atoro que está sin club ¿qué puedes esperar de jugadores así? o ya tiene un club confirmado no Javier Atoro solo fue no desvinculada terminó su contrato con el Sevilla el club de la liga española al igual que Karen Araya las dos jugadoras están sin club por el momento hay negociaciones pero no se saben qué clubes van a llegar en el caso de Karen Araya se sabe que no va a volver a la liga chilena ahora respecto a esa parte defensiva lamentablemente con las nóminas de José Letelier el problema son las posiciones esas son las defensas que ustedes nombran pero por ejemplo en esta fecha FIFA que ha demostrado que Nayadel López la va a ocupar como defensa central estando como defensa central también Fernanda Ramírez y Nayadel juega de medio campo juega en la posición típica del Stace entonces sí hay buenas defensas pero en la parte de defensa central el caso de Camila Saiz que jugó toda la temporada con el Rayo Vallecano Fernanda Ramírez que hizo una gran temporada entre Coloneses Chile ahora en Colo-Colo pero Fernanda Ramírez no es una opción en la titularidad Cala Guerrero viene volviendo una lesión súper compleja que fue el corte de ligamento no jugó ni siquiera minuto esta temporada con la Universidad de Chile y ahí quedan las dudas de quiénes van a ser nuestras dos defensas centrales titulares aún no está claro y el gran problema de la defensa sin lugar a duda en la parte de laterales Rosario Balmaceda aparece como lateral derecha una Rosario que durante el campeonato nacional nunca ocupa esa posición esta es una posición en la que juega solamente durante la selección Gerard y Leighton juega a perfil cambiado en la izquierda no es de las mejores laterales del torneo si es una jugadora muy experimentada pero ya tenía problemas en Chile por esa banda y Javier Atoro que es la lateral izquierda por excelencia es su posición la domina y no tiene muchos problemas cuando juega no es considerada como titular algunas veces ni siquiera como una variante entonces claramente el problema de Chile va a estar en las bandas unas bandas que hace rato se habla de esta deficiencia de jugadoras en los sectores que corresponde sobre todo los laterales cuando es un lugar que hay que manejar bien no porque uno sepa defender significa que va a ser un buen lateral más también un Chile que necesita la predicción de sus laterales laterales que no se predican no pero es que a lo mejor puede jugar sin esa línea de cuatro atrás porque la línea de cuatro atrás es común en todo el fútbol a lo mejor juega con una línea de tres con cinco medios controlando el balón en la mitad de la cancha que también puede ser una opción que puede optar es una opción que se le ha preguntado José Letelier porque vemos un Chile acostumbrado a jugar un 4-3-3 cuando a mí para ser el mejor Chile post mundial fue el Chile que jugó con un 3-5-2 solo en el partido contra Canadá en los Juegos Olímpicos esa formación no se volvió a ver fue la mejor forma de ver al Chile considerando que Chile no tiene laterales que tampoco considero a las laterales que hubo un proceso de la sub-20 uno pensaría que iba a jugar con 3-5-2 pero si en la última cinco fechas FIFA te vienes jugando con un 4-3-3 ¿es el momento en la misma Copa América para volver a pensar en un 3-5-2? algunas veces lo que más se le critica es que las variantes se debieron haber buscado antes no cuando vas a debutar en Copa América por ejemplo él también reconoce en conferencia de prensa que juega la última fecha FIFA sin encontrar su once titular para Copa América cuando uno esperaría que la última fecha FIFA sea con tu once titular claro no que sigas buscando variantes y a ver tampoco una selección que tenga los problemas antiguos en que no se ha jugado la fecha FIFA Chile ha jugado todas sus fechas FIFA absolutamente todas es que a lo mejor tiene una puede ser no he escuchado las declaraciones pero no es decir tiene una cantidad de variantes muy amplia sino que a lo mejor el titular o sea las seleccionadas que tiene ahora le generan igual dudas de que si pueden rendir lo que él espera que rindan con la formación que ha planteado desde el inicio que es una 4-3-3 ofensiva 4-3-3 ofensiva pero también es el gusto del del DT porque también puede ser un 4-3-3 o capaz que como dijo Ana puede cambiar a un 3-4-2 es que va dependiendo yo creo más bien de cómo va a plantear el juego en los entrenamientos de Copa América está bien los cambios de formación no se tienen que hacer justo cuando ya te estás enfrentando al campeonato tienes que hacerlo desde antes con las fechas FIFA para eso están pero en estos momentos que ya estás a contrapié debes empezar a pensar cómo ocupo este equipo para que lleguemos a un octavo de final a cuartos de final para quedar bien parado ¿cachai? porque si tú no tú no tú no complementas bien los jugadores que tienes con la táctica que vas a ocupar tienes que hacer que ambas se fusionen de una manera que te funcione sin mayor complicación y estás notando de que ocupar tres mediocampistas y cuatro defensas y una delantera que como bien dijo Ana no tiene gol no te va a funcionar tienes que buscar un modo de juego que te permita controlar el balón si es lo que quieres ¿cachai? jugar por las bandas pero en el caso de Chile no hay laterales que suban siempre se quedan atrás entonces tú tienes que mantener la táctica viendo o visualizando ese estilo de juego si no no te sirve si claramente y como tú estabas diciendo Max estamos ya a tope también con la fecha de la Copa América y también tenemos que ver qué va a pasar con esto si también podemos ya criticar mucho estas cosas pero también puede que le funcione o vio algo a esas jugadoras que le funcione y le rinda bien no sé puede que pasen muchas cosas también dentro del trayecto de la Copa América de la Copa América no pero no es solamente eso sino que a lo largo del partido tú vas viendo uno no es director técnico pero uno solamente ve y ya se está dando cuenta por dónde están yendo las jugadoras las laterales se van hacia el centro no juegan no se mantienen por sus carriles sino que entran al centro de la cancha o me equivoco Ana sí pero a ver es que es también un problema cuando uno se juega con la gente en tu posición o sea yo encuentro que es normal que Rosario Balmaceda que te ha dado su vida hacia delantera que ha sido extrema suba y no baje o no vea su espalda se le vaya la jugadora por ahí porque no es su posición al final el problema no es Rosario Balmaceda es que él la pone en esa posición y ella está incómoda y porque incluso ella puede trabajar en microciclo ahora en las elecciones de mes de full preparación pero sabemos que en un mes no te preparas en el puesto de lateral por ejemplo yo creo que no es lo mismo que Nadia juegue de 6 a que baje a posición de defensa central porque son posiciones igual a más defensivas ambos por el centro de campo algo maneja de esa posición no así incluso cuando hemos tenido que ver a la misma Nadia o a Fernanda Ramírez como laterales entonces creo que cuando se han ocupado esas modificaciones es obvio que veamos a la jugadora porque no es su posición vuelven a lo que es natural para ella y llegamos a eso que tú estás ocupando una táctica que necesitas laterales que jueguen por ahí que sea su posición natural y no vas a hacer de que en dos semanas bueno ahora en menos de una semana tú puedas cambiarle el rol de posición es imposible matemáticamente es imposible porque la jugadora se tiene que acostumbrar a no ir al centro de la cancha adaptarse a esa posición mejorar la resistencia porque los laterales suben y bajan todo el rato en el caso del mediocampo tú te mantienes ahí y distribuyes el juego recibes el balón mucho rato pero tienes que ir ampliando o sea sacando los balones a los costados y en el caso de los laterales subir y bajar y distribuir y ayudar también entonces hay un punto en tener en consideración en el caso de volante defensivo que es en el caso jugar de defensa es es difícil porque la defensa no solamente tiene que estar concentrado al contragolpe sino que también desde ahí se empieza a generar una jugada para llegar al otro lado entonces una volante defensiva jugar con un mediocampista defensivo no está nada de mal en vez de jugar con uno ofensivo si ya no quiere cambiar el 4-3-3 eso también va dependiendo también lo que quiera lograr el DT sobre los partidos de Copa América el primero es de Paraguay contra Chile o sea el primer partido de la selección juega Paraguay contra Chile ¿qué esperas del partido del inaugural para Chile? bueno recordemos que Chile está libre la primera fecha la copa empieza el 8 por eso Chile no empieza a jugar esta semana sino que empieza jugando el día lunes contra un Paraguay que a ver hay que ser claro si Chile pierde contra Paraguay es porque se viene a la noche Paraguay es un equipo que sí tiene presencia de su equipo más importante Copa Libertadores pero un equipo que ni siquiera jugó las últimas fechas FIFA o sea estamos en un nivel de desarrollo de selección en Paraguay más atrasado que en Chile y Chile ya está atrasado entonces igual hay que ponerlo en perspectiva en caso de que haya un empate con Paraguay una derrota yo creo que se complica demasiado la opción de clasificar a semifinales pensando en que en este grupo es más accesible que el grupo A o sea que el grupo B el grupo A está Colombia que a mi parecer va a ser quien lidera el grupo yo no le veo ninguna opción a Chile de ganar la Colombia o de quitarle puntos y después Chile es mejor que el resto debería ganar ese segundo como para lo menos pensar en el repechaje si Chile queda tercero y tiene que ir a pelear el quinto puesto de la copa también es un fracaso entonces si o si Chile en este debut contra la selección paraguaya una selección paraguaya que incluso nombre a nombre por la calidad de su liga por la calidad del trabajo que se ha hecho en la selección es menos que Chile a mi parecer una de las jugadoras más peligrosas va a ser Rebeca Fernández la delantera de la Universidad de Chile que está en un nivel tremendo que fue nominada pero tampoco sabemos cómo está jugando Paraguay quién va a ser sucio titular porque como les decía no viene jugando a la fecha fija sí claramente pero a ver el grupo A a ver como bien dices tú es factible para Chile quedar en segunda posición primero yo creo que es completamente difícil porque está Colombia y Colombia viene bien Ecuador yo lo veo también como segundo o tercera posición ahí yo creo que se va a estar peleando con Chile Bolivia para mí Bolivia hasta en el masculino es olvidable o sea no debería ser complicación no debería y por otra parte Paraguay como bien decía si hay un empate ahí va a estar compleja la situación para Chile en caso en el grupo B ahí sí está la competencia porque está Argentina está Brasil y está Venezuela Venezuela Uruguay y Perú yo creo que ahí son los más débiles por lo menos hasta donde yo lo he visto yo lo dejaría solo en el nombre de Perú yo creo que Uruguay viene muy fuerte en el sentido de lo pragmático es un equipo que no le interesa jugar bien es un equipo que busca el resultado y si el resultado lo logró a los 10 minutos te lo va a aguantar y te lo sabe aguantar yo creo que el gran la gran ventaja de Uruguay en esta preparación es que una selección que ha hecho el trabajo que haya ido entonces los luces se van con Argentina que le quitó en un momento la hegemonía a Brasil recordemos que casi todas las copas de América la ha ganado Brasil solo una vez ha ganado Argentina lo mismo con Venezuela que viene haciendo un muy buen trabajo que quiere ir a un mundial entonces los focos se van a su equipo pero si lugar a duda va a ser el grupo más peleado creo que el único rival que no está a la altura en ese caso es Perú y a ver uno dice el otro grupo es más peleado y uno lo primero que pensó con el sorteo es nos fue bien nos tocó un grupo accesible pero cambió el formato de competencia la última Copa América que se jugó acá en el país la del 2018 los primeros iban a una fase después final como en los sudamericanos no sé sus 17 sus 20 ya sea femenino masculino y vuelven a enfrentarse todos y ahí se arma una tabla con los puntos obtenidos no va a ser así ahora los dos primeros de cada grupo clasifican a una semifinal apostando en que Chile sea segundo va a enfrentar al primero del grupo B y yo creo que no hay dudas no hay una apuesta en contra a que el primero va a ser Brasil y solo los que llegan a la final van a poder ir directo al mundial y directo a Juegos Olímpicos o sea los dos que llegan a la final los dos que llegan a la final son los únicos que van a ir a Juegos Olímpicos ¿ya? entonces Chile quedando segundo enfrentándose a Brasil ya no hay cupo a Juegos Olímpicos como en la última competencia nada imposible no yo sé que no hay que apuntar en contra pero es un Brasil es un Brasil que está a otro nivel o sea es cosa de ver lo que fue fecha FIFA fecha FIFA todas las selecciones sudamericanas jugaron entre ellas compitieron entre ellas a diferencia de lo que hizo Colombia que fue enfrentarse con Estados Unidos pero Brasil ya está haciendo su fecha FIFA en Europa jugó contra Dinamarca entonces y ya por ejemplo jugó contra España que es una candidata a ser la campeona de la Eurocopa entonces sí nada es imposible pero yo creo que es muy probable a lo que yo apuesto que Chile no vuelva a los paulinos es que Brasil es un equipo yo creo que Brasil es un país de fútbol Brasil es el país de fútbol masculino femenino saca sub hasta la sub 17 es peligrosa entonces es un país siempre a tener en consideración en el mundo del fútbol pero para cerrar un Chile que tiene que llegar segundo sí o sí segundo y si llega primero es un milagro creo que si llega primero tampoco le va a ser fácil porque le puede tocar contra Argentina o Venezuela que contra Venezuela perdió los partidos anteriores en la fecha FIFA en Argentina también los perdió y con Argentina entonces ahí hay que tener una una mentalidad puesta de que Chile por lo bueno ojalá que llegue primero y que pueda optar a a semifinales y sí que no llega a final pero vamos con esto cerramos muchas gracias Ana por estar con nosotros hablando de el FUTFEN la próxima semana ya está disputándose la Copa América Femenina así que ahí vamos a traer mucha más información y de lo que se espera de Chile así que vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver con más vamos a volver con más de Hoy Deportes no te vayas volvemos después de una breve pausa comercial disfruta en la sintonía de la hora personaliza tus ideas con estampados MG una excelente alternativa para estampados de boleras tazones cojines delantales y mucho más especializados en personalizar recuerdos para todos los fanáticos del fútbol y clubes de fans encuéntranos en Facebook y Twitter como arroba estampados MG despachos a todo Chile la mejor opción de precio y calidad la encuentras en estampados MG Estudio Jurídico Global Youth Abogados Especialistas en Derecho de Familia Civil y Laboral Las deudas te agodian Global Youth te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad Para consultas y atención personalizada escríbenos al mail contacto arroba global youth punto cl o visita nuestra página web www.globalyouth.cl y pide tu hora de atención sin costo En Global Youth estamos al servicio de la gente El tío hoy te está esperando para programar los mejores temas envíanos un WhatsApp al más 569 6355 0152 La música que tú programas suena en la hoy ¿Quieres llegar a millones de clientes invirtiendo solo una parte de tu presupuesto mensual? ¿Quieres publicar en más de 34 portales inmobiliarios por tan solo 150 pesos diarios? Ya está aquí Agente 365 para entregarte una solución integral a tu gestión diaria Eres corredor de propiedades y estás invirtiendo más de 500 mil pesos mensuales publicando en todos estos portales inmobiliarios Agente 365 te entrega una solución y mucho más por solo una fracción de ese valor Agente 365 la empresa nacional que apoya integralmente a los corredores de propiedades de Chile Vota en las diferentes categorías de nuestro ranking tú eliges los temasos de la semana en la hoy tu opinión nos interesa escríbenos al mail radio arroba radio hoy punto cl o visita nuestras redes sociales somos la hoy la radio oficial de la fanaticada mundial tú que nos escuchas todos los días sabes por qué somos la radio oficial de la fanaticada mundial si no lo sabes sube el volumen hola tío aquí Ambrú de Argentina hola tío hoy soy Deb saludos desde España radio hoy es mi radio hola mi nombre es Eric y los estoy escuchando desde La Habana, Cuba hola chivo hoy es un placer estar escuchando os mando un saludo desde Brasil o como decimos por aquí un abrazo muy fuerte chao chao hola tío soy Ángela y soy de Puerto Rico hola tío hoy aquí una peruana desde Italia en sintonía de la radio de la fanaticada mundial con radio hoy y el tío hoy por supuesto hola tío hoy soy Alexa de México tengo 8 años hola tío como estás te saludo a Mónica Osuna desde Paraguay hola tío hoy estamos streamando desde Estados Unidos and we thank you for doing this special stream hola radio hoy soy Laxane y los escucho desde Nicaragua hola tío soy Majo de Bolivia hola radio hoy Chile muchos saludos desde Honduras hola tío te saluda Eric desde Ecuador hola soy Mabel de Buenos Aires radio hoy te escucha hola buenas tardes saludo desde Venezuela hola radio hoy les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala hola amigos de radio hoy tío hoy tío hoy tío hoy para Chile América y el mundo radio hoy la radio oficial de la fanaticada mundial el área deportiva de la hoy está todos los fines de semana reporteando transmitiendo y llevándote la emoción del fútbol hoy deportes con el fútbol nacional e internacional campeonato chileno primera B y fútbol femenino sintonizanos sábados y domingos por www.hoydeportes.cl y todas nuestras redes sociales porque somos la pasión que desborda los sentidos ¿Quieres que tu marca llegue a miles de personas? ¿Buscas hacer crecer tu negocio? Envíanos un mail a radio arroba radio hoy punto CL y sé parte de nuestra parrilla programática únete al equipo de auspiciadores de la hoy Radio Hoy es una empresa hoy comunicaciones visítanos en www.hoycomunicaciones.cl Para Chile América y el Mundo Radio Hoy la radio oficial de la fanaticada mundial Y estamos de regreso en Hoy Deportes al Aire Esta vez vamos a seguir hablando de fútbol pero internacional Ahora nos vamos al ámbito internacional porque ya habíamos hablado anteriormente con Roque sobre los equipos chilenos que están jugando ahora Copa Sudamericana y también vamos a hablar primero de los partidos de la Conmebol Libertadores porque es la competencia más grande a nivel latinoamericano Así que ¿Cuáles son los partidos que se llevaron a cabo la semana pasada? Claramente Max Roque Corinthians Boca Junior empataron a cero en Brasil que se jugó el día martes El día miércoles Cerro contra Palmeiras que el equipo de Benjamín Kusevich ganó 3-0 cómodamente y también tenemos Vélez River que Vélez ganó 1-0 Pero a mí el resultado de Vélez contra River es el más impresionante A mí me dejó sorprendido porque ver un River también que estaba atacando igual y ver un Vélez que de repente hizo la gran sorpresa de hacer un gol y tener esa ventaja para el partido de vuelta ¿Tú Roque qué nos puedes decir de la sorpresa que se está llevando a cabo con River y Vélez y sobre los otros partidos y sobre los otros partidos y electó el campeón de la Libertadores bicampeón de la Libertadores El empate de Boca Juniors con Palmeiras era como más Corinthians Era como con Corinthians ¿Con Corinthians? Sí, Corinthians Era esperable Yo esperaba más de esperaba más de Boca porque Boca con el equipo titular ha venido haciendo buenas actuaciones en Argentina pero en el plano local cuando ha usado a sus reservas no le ha ido muy bien lo mismo le ha ocurrido a River Plate en Argentina con los reservas tampoco le ha ido bien ayer perdió con Huracán pero ellos se preparan con 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 mucha intensidad para la para las competencias internacionales la llave con Vélez Salfiel para River Plate no está en absoluto cerrada yo creo que desaprovechó Vélez la oportunidad de a lo mejor haber marcado una diferencia más grande incluso porque Armani fue figura en ese partido así que creo que el 1 a 0 es es un resultado es como le dicen los relatores pues la cuenta mínima así que no veo que todavía Vélez Salfiel pueda pueda llegar con ni siquiera tranquilo al partido yo creo que River Plate tan ansioso por jugar ese compromiso por dejar atrás los malos resultados que ha tenido en el plano local y seguir siendo protagonista de este campeonato internacional que a ellos siempre les viene tan bien así que va a ser un partidazo no cae ninguna duda Roque y por el lado también del bicampeón de la Copa Libertadores que también tiene a Benjamín Kusevich en sus filas que es Palmeiras que ganó 3-0 a Cerro Porteño ¿qué me puedes decir de eso? Un equipo sólido un equipo tremendamente sólido un equipo que no tiene no tiene fisuras desde el desde el bloque defensivo una soledad inmensa que un arquero que da tremenda seguridad y y es un equipo que pareciera que que no va a lucir en el partido que no no genera acciones de para la galería sino que eh es tan cohesionado el juego de de Palmeiras que lo hace ser por estos días eh parece que es el indiscutivo mejor equipo de Sudamérica si es contundente un equipo contundente un equipo maduro un equipo que ya se ha puesto la corona de la Copa Libertadores consecutivamente no es un es un equipo poderosísimo en el concierto sudamericano es un grande de América también y como tú lo dices Roque es un gran equipo y para los partidos de vuelta de los octavos de final de la Copa Libertadores el martes 5 de julio Boca Juniors versus Corinthians a las 8 y media el miércoles 6 de julio tenemos Palmeiras versus Cerro Porteño a las 6.15 de la de la de la de la noche de la noche tarde noche y también tenemos River versus Vélez a las 8 y media un gran un gran partido River Vélez el plato fuerte tú para ti sería entonces River versus Vélez el plato fuerte de los octavos de final de la Copa Libertadores si pero no con menos brillo Boca Juniors con Corinthians no no la Boca la Bombonera imagínate lo que va a ser esa tarde Boca juega de local si juega de local en la Bombonera a las 8 y media y si gana Boca va a ser un estallido total el estallido de la Bombonera va a ser una semana intensa para el fútbol argentino si claramente y sobre todo para el fútbol chileno también si porque también vamos a hablar de los que nos tientan primero en los partidos de la Libertadores a mi el de Boca Corinthians me llama mucho la atención porque para mi es uno de los más peleados en esta fase de octavos pero el de River Vélez es el que para mi tiene toda mi atención a mi me llama también mucho la atención también vamos a tener una presencia de un chileno también que es Pablo Díaz pero ese partido sobre todo a mi Roque Max me llama mucho la atención el de River Vélez un River que va a buscar el resultado a toda costa y hablando de Boca ese rumor de Arturo Vidal que va a Boca o a Flamengo es verídico o es solamente rumores para para que Vidal empiece a hacer noticia no es es verídico es verídico verídico él ha sostenido conversaciones con Juan Ramón Riquelme pero está más cerca de Flamengo de Flamengo de Flamengo también por plata por dinero porque para o sea en Brasil pagan más que en Argentina esa es la única el único lo que más llama la atención a los jugadores más que nada y Brasil es una de las ligas también más importante más peleada y más importante en el mundo también sí pero a ver comparemos también Brasil y Serie A no es lo mismo y Brasil y Lava sí Brasil y Lava no es lo mismo que la Serie A que ganar el Scudetto no es lo mismo no es lo mismo que la Bundesliga que la Liga que la Liga de Portugal la Premier League que la Liga tampoco sí más o menos por ahí está igualado pero él viene de unas competiciones europeas que la exigencia era mucho mayor así que adaptar tiene que adaptarse sí pero de todas maneras yo creo que en Flamengo si es que llega a Flamengo va a tener un rol fundamental va a ser titular indiscutible Arturo Vidal pero hablando de chilenos Colo Colo jugó por la Copa Sudamericana y se enfrentó Internacional ganó 2-0 la posesión de balón fue de Colo Colo a pesar de que hubo discusiones en la cancha de juego y se enfrentan mañana a las 20.30 y lo vamos a transmitir el partido de Colo Colo también en casa los goles porque allá en Brasil como todos sabemos es difícil ganar allá en Brasil con todos los equipos con todos los equipos ya lo hizo también con en la fase de grupo de la Copa Libertadores con Fortaleza que si no mal recuerdo salieron 2-1 pero independiente de eso jugar en Brasil que es lo que o contra un equipo brasileño siempre hay que tener en consideración lo mismo le pasó a Católica jugó contra Sao Pablo perdió 4-2 Sao Pablo tuvo dos expulsados y a pesar de ello Católica tuvo la posesión del balón o sea uno dice 4-2 Católica con posesión del balón ¿qué pasó aquí? y con dos expulsados para Sao Pablo es como como perdió Católica no planteó bien el juego y la vuelta juega en el jueves a las 20-30 horas también así que ahí están los dos partidos de los equipos chilenos que están en competiciones internacionales ¿cuál de los dos partidos es el que más te interesa Roque? o los dos por igual tratando tratando del fútbol chileno los dos los dos ahora ¿a cuál le veo mayor chance de seguir en de seguir en carrera? creo que a Colo Colo por los por las características de los rivales por lo visto en los primeros partidos ahora internacionales un equipo muy difícil no no va a ser nada fácil la tarea de Colo Colo allá en en Brasil anti internacional hay que recordar que el equipo brasileño en el monumental por ahí por el minuto 13 creo que fue estrelló un tiro en el vertical cuando la cuenta estaba cero y también le anularon un gol que todavía hay polémica en Brasil entonces que habría dejado la llave mucho más estrecha con un 2 a 1 a favor de Colo Colo por lo tanto creo que Colo Colo tiene los tiene los argumentos como para poder ir a ir a cuidar ese resultado ser inteligente con ese marcador que tiene a favor no desesperarse durante el compromiso tratar de no caer en provocaciones terminar con 11 jugadores asumir que que el protagonismo lo va a llevar el equipo brasileño y ser inteligente para contrarrestar eso ahora si Colo Colo logra convertir un gol ideal porque ahí la situación sería mucho más favorable para para Colo Colo así que veamos vamos a ver qué es lo que qué es lo que pasa pero te insisto creo que Colo Colo tiene los medios futbolísticos como para ir a a cuidar ese ese 2 a 0 y y tratar de y lograr una clasificación para Católica es más difícil primero porque el rival es tremendamente fuerte ex equipo de Daniel es un gran equipo es un gran equipo de de todo punto de vista por lo tanto claro va a tener va a tener jugadores expulsados que son importantísimos pero estos equipos brasileños tienen planteles de 30 a 35 jugadores entonces si no hay uno hay otro que está esperando la oportunidad y vaya a saber con lo que uno se puede encontrar cuando ingresa un jugador de del relevo Roque así que si si no y para la Universidad Católica tiene que ganar allá en Brasil 3-0 para clasificar para clasificar o si no si sale el gol de visita acá en Latinoamérica si cuenta no 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 es que como salieron 4-2 empatan a 2 van a la largue y pueden ganar en penales la diferencia de goles tradicional de siempre y si sale 2-0 es contra Sao Paulo en caso hipotético si la Católica gana 2-0 se van a penales a penales así que si o si se ve un poco el panorama difícil para Universidad Católica o no Roque si es muy difícil pero es muy difícil porque pero te insisto a veces más que más que los números el resultado que fue 4-2 1-0 2-0 uno tiene que mirar las características del rival ir con la intención de ganar y ese equipo de Sao Paulo ese día en el compromiso entre la Católica ese equipo de Sao Paulo a rato volaba entonces tienen unos aleros que corren las franjas con una facilidad increíble con 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 mucha velocidad técnicamente extraordinario los tipos no sé si recuerdan el segundo gol creo que fue de Luciano si no si no mal recuerdo que le hace una jugada extraordinaria a González al centro al central de la Católica a Daniel González y queda mano a mano frente al arquero y finiquita con una clase espectacular pero creo que lo de Católica es mucho más difícil porque los rivales es muy poderoso y Internacional va a querer tiene que salir a remontar un marcador y eso le pone una exigencia extra y a pesar de que es un muy buen equipo esa exigencia si Colo Colo la convierte en un obstáculo difícil Colo Colo se puede quedar con la clasificación pero son partidos que se tienen que ver y que los fanáticos de Católica tienen una esperanza de poder empatar el encuentro con ganar 2-0 empatar en el global y después poder en penales sortear la suerte y con esto nos despedimos muchas gracias Carloyero muchas gracias Roque nos vamos para que sigan disfrutando de Radio Hoy a continuación van a escuchar a Relacionarte para desarrollar la personalidad y estar atento a todo lo que uno siente así que nos vemos esto fue Hoy Deportes al aire hasta pronto aquí finaliza Hoy Deporte fueron 90 minutos de goles jugadas y mucho más en Radio Hoy el fútbol se toma los finalizado micrófonos apagados y nos reencontramos cuando el fútbol así lo requiera a la